Los tiempos cambian y los mercados en el mundo se transforman también. Los tiempos de crisis afectan nuestra economía mundial y podemos sentir sus efectos. ¿Ha sido su negocio afectado por estos cambios en la economía mundial? ¿Qué va a ser al respecto? La respuesta está en usted. ¿Gusta mejorar sus ventas en este año, conseguir nuevos clientes y llevar su negocio a un nivel de éxito? Por esta razón, JMC Professional Seminars ha creado este fabuloso y revolucionario seminario, La Nueva Forma de Vender, Cómo Lograr el Éxito en Tiempos de Crisis. Vamos a abarcar todos los aspectos de la venta, desde cómo prospectar, cómo obtener clientela, Cómo usted realmente puede duplicar sus ventas. Eso es muy importante a través de la prospectación. Imagínate vendiendo cinco sets de ollas cada día, David. ¿Cinco casas a los diarios? ¿Vendiendo ahí en la mueblería cinco sets de sofás al día? ¿Haciendo cinco casas cada día? Cuando menos una al mes, ¿verdad? Pero noten el punto, vamos a ver esto, porque yo aprendí el sistema de la cabalidad. Yo lo aprendí y lo he ido enriqueciendo con mi experiencia y con la de otros entrenadores. Bueno, este seminario me gustó mucho, en primer lugar, porque nos ayuda a cómo poder comunicarnos con los clientes. Y en muchas ocasiones no sabemos las palabras apropiadas para dirigirnos. En lo personal me ha ayudado mucho, sobre todo también porque somos un equipo y hemos aprendido cómo trabajar en equipo al mismo tiempo que mejoramos el servicio al cliente. Gracias, Javier, por este seminario. Me hiciste revivir. Yo pensaba que ya lo sabía todo y me estaba estancando. Gracias, me has movido todo lo de adentro. Y pues a poner en práctica, en acción. Porque a veces cuando vamos a seminarios de ventas nos hablan que los tres pasos de la venta, que los seis pasos, que los siete, que oigo pasos. ¿No es verdad? No, aquí vamos a hablar el ciclo de ventas. Miren, señores, con todo respeto, hoy día yo veo a muchos vendedores que no invierten en el prospecto. Quisieran casi que el prospecto, en cuanto los ven, les dijera, sí voy a comprar. O casi que llegaran con la chequera ahí a lista. Entonces no hacen la investigación, la averiguación, la calificación. Porque ese es el objetivo, cerrar. A veces hay mucha gente que es muy buena encontrando clientes, prospectos. Calificando, demostrando, pero a la hora del cierre. Ay, no, es que me da temor pedirle el down payment. ¿Cómo le voy a pedir tanto? ¿Le vamos a decir que no? O sea, hay gente que siente ese temor. Bueno, no es el primero ni el último seminario que venimos con el señor Camacho. Ya lo conocemos de hace muchos años y sus seminarios van en base a la superación personal. Y nosotros, como pertenecientes a la compañía Alcabida, sabemos de que realmente asistiendo a sus seminarios vamos a ir teniendo el éxito en nuestro negocio. Muchas gracias por todo, Javier. Muy bueno, bien objetivo, muy práctico y se habló sobre la realidad de lo que es las ventas aquí en el mercado de Los Ángeles. Haga sus reservaciones para asistir a este importante evento. Lunes 7 de noviembre a las 9 de la mañana en el Double Tree Hotel de la ciudad de Ontario, 222 North Vineyard Avenue en la ciudad de Ontario, California. Llame para obtener sus boletos al teléfono área 562-949-4612 o al área 310-993-0542. Asista a este seminario, La Nueva Forma de Vender, Cómo Lograr el Éxito en Tiempos de Crisis y Vea el Cambio en su Negocio.